Allá donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Allá donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé No quiero ir en carro, no quiero cabalgar Yo quiero que tú veas mi ritmo al caminar Si voy para La Habana o voy para San Juan Yo me voy caminando, marcando el compás Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Yo quiero conquistarte cantando esta canción Decirte a cada paso cuán grande es este amor Que nunca se te olvide mi ritmo sabrosón Yo te llevaré siempre aquí en mi corazón Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Para dejar mi huella por donde yo pasé Yo siempre voy a pie Cantando a cada paso Cantando a cada paso yo siempre voy a pie Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Vaya donde vaya yo siempre voy a pie Para dejar mi huella por donde yo pasé Música 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 Música